Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, durante el día de ayer se dio una información bastante guapa de parte de Rainbow Siege Dice por aquí, en la operación Commanding Force traeremos aún más inmersión y estrategia a Siege Dice, un consejo, cuida tu munición ¿Por qué? Porque como justamente estáis viendo por aquí, van a hacer un rework a la manera en la que recargamos Y es que para la gente que no lo sepa, el tema que tenemos ahora, el sistema que tenemos ahora de recarga es totalmente nuevo, por así decirlo ¿Por qué? Porque antiguamente teníamos un sistema de recarga muy chulo y mucho más realista y como han dicho ellos, mucho más inmersivo Para todos aquellos que sean nuevos, les va a ser bastante complicado volver a hacerse, o mejor dicho, adaptarse a este cambio Por el hecho de que tú ahora mismo disparas una bala, recargas y si un enemigo se te pone por delante puede seguir disparando Pero es que antiguamente esto no era así, antiguamente teníamos un sistema muy guapo y que lo quitaron porque sí O sea, en ningún momento nadie pidió que eso cambiara, en ningún momento nadie dijo que eso estaba mal En ningún momento nadie dijo que eso no gustase, de hecho era un sistema A ver, bueno, entiendo que a la gente no le gustase o a ciertas personas no le gustasen Porque eran las típicas personas que recargaban todo el rato Y si antiguamente tú recargabas todo el rato, morías siempre ¿Por qué? Porque el enemigo, si era mucho más inteligente que tú, podía aprovechar esa ventaja y matarte ¿El por qué? Muy sencillo, antiguamente el sistema que teníamos de recarga era tal cual Tú disparabas las balas que fueran, si tú te ponías a recargar, en el momento que tú recargabas tú no podías seguir disparando ¿Vale? Actualmente esto no es así, actualmente como ya sabéis tú disparas un par de balas Disparas 10 balas de 250 que tienes por ejemplo Y en el momento que tú estás recargando puedes seguir incluso disparando, puedes cancelar la recarga Antiguamente no, yo eso lo utilizaba muchísimo De hecho a mí personalmente sí que me jodió mucho porque ya sabes que tengo mucho oído y me pongo muchas veces a decir Bueno, es que actualmente lo digo, digo, vale, está sin balas, digo ahora ¿Por qué? Porque era una manía que tenía antiguamente, ¿vale? De contar cuántas balas disparaba el enemigo ¿El por qué? Porque era bastante sencillo ponerse a ver que, vale, este tío ha disparado unas 20, 20 y algo de balas Este tío me va a estar recargando Entonces ya está, es un objetivo muy fácil Muy, muy, bueno, muy sencillo de matar ¿Por qué? Porque el momento que tú estás recargando no podías hacer nada En este caso el día 18 que es cuando se va a hacer esta revelación, ¿vale? Que por cierto, aclarar, esto va a ser una revelación Van a revelar todo lo que se viene como tal, ¿vale? No significa que venga la nueva temporada Aunque diga esto va a haber gente diciendo Caramelo, pero el día 18 no estaba ya la nueva temporada Pero bueno, eso no es problema mío, la verdad Yo digo las cosas tal y como son Me he pasado ya muchas veces de decir algo, literalmente en los primeros 6 segundos del vídeo Y la gente preguntar justamente sobre eso En plan, pero, pero entonces En fin, no es mi problema, así que nada Gente, el 18 sabremos mucho más acerca de todo esto Por mí, ojalá que sea esto Yo entiendo que sí, la verdad Porque el único rework que se le puede hacer a la recarga es justamente esto ¿Vale? O sea, y que reviertan este cambio Que, lo vuelvo a repetir, o sea, no me gustó absolutamente nada este cambio que hicieron Porque la única persona a la que no le gustaban Era la gente a la que recargaba todo el rato Pero claro, no podemos premiar a la gente que comete errores Y ellos lo hicieron Premiaron a la gente que cometía errores Sin embargo, a la gente que se aprovechaba de los errores de los demás Le jodieron Eso no puede ser así O sí, no lo sé Yo creo que no La verdad, si tú no quieres seguir haciendo errores O no quieres seguir muriendo No cometas esos errores Así de sencillo Pero bueno Amigos, tenemos por aquí, como veis, un reaccionando de Jake Nissel2 Porque, no sé, me ha gustado bastante Y creo que queda bastante chulo Así que bueno, ya sabéis que tenéis todos sus links Abajo en la descripción, cada vez que hacemos reaccionando Y por cierto Qué vergüenza ayer, la verdad Ay, qué vergüenza ¿Por qué? Porque cuando me pongo a grabar Los primeros 5-10 segundos ¿Vale? Tengo que dejar que pasen ¿Vale? No puedo grabar los primeros 5-10 segundos ¿Por qué? Porque en el OBS tengo un error No sé si es porque Pablo me pasó Un archivo mal o algo de cuando formate Pero es que cuando hay veces que grabo Que no se me graban los primeros 5-10 segundos Entonces tengo que dejar pasar ¿Qué ocurre? Que ayer, como estuve grabando mucho Editando mucho Haciendo un montonazo de cosas Pues se ve que se me olvidó Entonces salgo ya haciendo cosas así Me puse a verlo y digo Madre mía Que la H Como se decía en mi barro antiguamente Que la H Pero bueno Es la vida La verdad Tiene pensado quitarlo Que lo digo Va, queda gracioso No es nada Porque salga al normal ¿Vale? Porque yo de normal Para que la gente no lo sepa Bueno, metad Tenéis esto aquí de fondo Para la gente que no lo sepa Yo le doy al F9 Que es el botón al que yo empiezo a grabar ¿Vale? Le doy al F9 como tal Espero unos cuantos segundinos Y empiezo como Pues a No, no sé qué Y no sé por qué dice así La verdad No sé Estaría muy contento Literalmente Yo creo que es por eso O sea, estaría muy contento Y por eso hice eso La verdad No sé Pero salí totalmente Esa súper natural Cosa que luego me di cuenta Por los comentarios de la gente Y dije Tío, ¿Cómo coño? No he quitado eso Y luego dije Pero este vídeo lo he editado Me puso a ver el vídeo Y tal Digo, sí Sí, sí lo he editado Digo, ¿Por qué no he quitado al principio? No sé, tío Estaba con, no sé Estaba mareado Os voy a decir así Estaba mareadito Pero bueno Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Amigos El 18 Como ya he comentado Estaremos en directo Mamma mía Pero eso que es Amigo Eso, ¿Qué es lo que es? Eso que es Tantas climas Y todas puestas mal Imagínate O sea, tres climas Para evitar algo Que literalmente O sea, no sé Que seas un patardo Toma Toma Y hay otro más Me parece Pastilla de goma Lo dicho El día 18 Estaremos en directo ¿Vale? Será a partir de las 8 y media De la tarde ¿Vale? 8.30 Z ¿Vale? C-E-T Para la gente que quiera buscar El horario ¿Vale? Que ponga horario C-E-T ¿Vale? C De casa E De escuela Y T De Terrenator ¿Vale? Lo buscáis así Y simplemente os saldrá el horario Al que yo siempre me refiero ¿Vale? O ponéis horario España Y hacéis la conversión ¿Vale? De las horas que son y todo eso Pero bueno Tengo bastantes ganas de momento ¿Vale? Porque estamos volviendo a hacer Un R6 más Más, tío Como era antiguamente Parece que no Pero si os dais cuenta En estos pequeños cambios Que están haciendo Que por cierto Desde aquí Bueno, sí Voy a comentar Están haciendo Que con estos grandes cambios Que están haciendo Estos pequeños cambios Que están haciendo Estamos volviendo al R6 antiguo Tío El que todo el mundo está Bueno El que todo el mundo deseaba Y todo el mundo quería O sea Esto Tener en cuenta Estamos a día 10 Aún faltan 8 días Para que se revelen las cosas Es decir Para que saquen el panel Como tal entero Una cosa Que están haciendo muy buena Y a esto es a lo que me quería referir Hace casos minutos Es que me está encantando Lo que está haciendo Rainbow Siege Con respecto a los anuncios ¿Vale? Algo que le falta Y le faltaba Desde hace Bueno, desde siempre Yo prácticamente A Rainbow Siege Es la comunicación Es el marketing Es el No decir información A los jugadores A la gente Que sigue su juego ¿El por qué? Ellos te mostraban El trailer del operador Trailer de la temporada Y poco más ¿Vale? Eso a lo mejor 3-4 días antes De la revelación Ahora te están mostrando Gente Vamos a tener Cambios de teclado y ratón En consola Gente Vamos a tener Cambios de recarga En la nueva temporada No sé qué Tío Es lo que deben hacer ¿Vale? O sea Y además Esto debería estar haciéndose Desde hace Bueno, me parece bien O sea Vamos a poner 10 días 10 días antes Está bien ¿Vale? O sea Desde aquí A la gente de marketing Si ha sido Esas personas Las que han decidido Todo esto Agradecido La verdad Porque igual que me quejo Siempre del tema A nivel de marketing Ubisoft Es horrible ¿Vale? Porque literalmente Te dejan No sé La fecha de la temporada Un día antes O te dejan El horario de la temporada Ese mismo día Cuando hace las cosas mal Sí dice Pero cuando hace las cosas bien También hay que decirlas ¿Vale? Porque esto, amigos Es así Por lo tanto Amigos Sigan currándose eso así Porque la verdad es que Eso me ha gustado bastante Que se vayan haciendo Bueno, mini spoilers ¿Vale? Mini spoilers ¿Por qué rompes ahí Si no se me rompe, hombre? Me gusta que hagan muchísimo Eso, esos mini spoilers ¿Vale? Que digan Hostias ¿Por qué? Porque tú como jugador Quieres saber Qué es lo que va a venir Y lo mismo ese mismo día O lo que sea Pues oye No vas a poder estar O igual dices Bueno, ya me enteraré luego Por el caramelo Cuando subo los vídeos Pero ¿Y si hago mini spoilers Para que la gente tenga ese hype Esa ilusión Que me muero De querer ver Todo lo que viene antes de nada ¿Vale? O sea Ya que los filtradores Van a filtrar absolutamente todo Ya me muero Porque es un hecho ¿Vale? De hecho Como datos ¿Vale? Uno de los filtradores Ha comunicado por el Telegram Y ha dicho Algo así como De developers O desarrolladores De Rainbow Siege No pongáis Las cosas En el Discord De creadores de contenido Y luego ha dicho Así como Te arrepentirás En plan Como diciendo Tío Tenemos acceso Al Discord De creadores de contenido Y no pongáis las cosas Porque se va a filtrar todo Igualmente No van a ver Nada de eso Y se va a filtrar Absolutamente todo Pero eso es algo Más que normal La verdad Pero bueno Amigos Esto está por terminar Yo solo tengo que decir Que de momento Agradecido La verdad Por como están haciendo De momento las cosas Espero que esto no sea La última noticia Y sigamos teniendo En estos 8 días Que nos quedan Hasta la revelación Que sigamos teniendo Muchas más noticias Sobre todo esto Porque es lo que queremos La verdad Que ellos mismos Intenten filtrar Poquito a poco Digamos que no filtran Pero realmente sí Porque realmente A ti con el tema De Lo que han dicho De recarga O rework De la recarga Es decir Hemos rehecho la recarga A ti te puede decir Muchas cosas Pero ellos realmente No te han dicho Lo que van a hacer exactamente Ellos te han dicho Que lo van a rehacer A ver que por ejemplo Vamos a hacer un gran cambio Para los jugadores de consola Y te muestran Como viste en el día de ayer O antes de ayer Justamente un ratón A ti eso te han dicho Exactamente lo que van a hacer No Pero te da ciertas pistas ¿Vale? Es como una especie De filtración Pero sin serlo ¿Vale? No sé La verdad es que me parece Algo bastante guapo Pero bueno Hemos llegado al final del vídeo Y demás De manera Eh Si lo quiero hacer a propósito No lo hago eh Amigos Simplemente un placer Un buen servicio De momento Que te olvide Que me hagas mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo